Vamos queridas hermanas, manos a la obra, que la mie se escucha y obreros falta, porque cuando venga el ser, ¿qué cuenta le daremos? Música Cuando venga el ser, ¿quién no va a responder? Cuando venga el ser, ¿qué cuenta le daré? Cuando venga el ser, ¿quién no va a responder? Mientras tenga voz, mientras tenga fuerza, seguiré llevando el mensaje poderoso. Mientras tenga voz, mientras tenga fuerza, seguiré anullando la palabra que es la vida. Cuando venga el ser, ¿qué cuenta le daré? Cuando venga el ser, ¿qué cuenta le daré? Cuando venga el ser, ¿quién no va a responder? Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque, ¿quién aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y pierdiera su alma? Porque el hijo del hombre vendrá en la gloria de su padre, con sus ángeles. Entonces pagará cada uno, conforme a sus obras. Música Somos hermanas, manos a la obra, que el trabajo es mucho, con lo que teje en su piso. Música Vamos hermanas, manos a la obra, que en la pie se escucha, y la noche se aproxima. Música Cuando venga el ser, ¿qué cuenta le daré? Cuando venga el ser, ¿quién no va a responder? Música Cuando venga el ser, ¿qué cuenta le daré? Cuando venga el ser, ¿quién no va a responder? Música 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 Música